Francisco Rivera compite con Kiko Rivera en un nuevo proyecto tras saber que no tienen nazos de sangre. Francisco Rivera y Lourdes Montes llegaban al auditorio la cantera de Nahueles de Marbella presumiendo de complicidad. El matrimonio está en un gran momento personal, y profesional y de todo eso han hablado con la prensa. La sorpresa ha sido máxima cuando el torero ha revelado el nuevo proyecto profesional en el que se ha embarcado, y con el que promete hacer la competencia a su hermano Kiko Rivera, con quien no mantiene ningún tipo de relación. Muy ilusionado, Frank Rivera confesaba que ha creado un grupo musical de rumbas junto a un grupo de amigos que han bautizado una y nos vamos. De hecho, ha sido esta noche durante la gala solidaria Starlight en la que se han presentado por primera vez a un público exigente pero disfrutón. Estamos aquí para aportar nuestro granito de arena. Espero que la gente se divierta y disfrute, confesaba con alegría. Con guitarra en mano e interpretando canciones de siempre y algún tema propio, el grupo del torero ponía el broche final a esta fiesta con un toque flamenquito que levantó a los cientos de invitados de sus asientos. Francisco Rivera no deja de sorprendernos, y a sus 48 años ha decidido dejar a un lado el traje de luces para hacer gala de su arte y desparpajo encima del escenario. Todas las declaraciones del protagonista en el vídeo. Lourdes Montes, por su parte, no puede estar más orgullosa de su marido, y se convertía en una de las invitadas mejor vestidas de la noche gracias a un impresionante vestido rojo de topón con escote palabra de honor, y mangas globo que lució como una auténtica estrella de Hollywood. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.